Soy Gina Batista y les agradezco muchísimo que nos acompañen en conversaciones. Morelos está lleno de personajes y uno de ellos es una mujer extraordinaria que es Marinela Gándara Vázquez. Fue la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia y la primera notaria que hubo en este estado, Marinela. Gracias, gracias por recibirnos. No, hombre, es un honor para mí. Bueno, se dice fácil, tú vienes de una familia muy unida, de un papá muy interesante, de una mamá educadora, que por supuesto te formaron completamente en la vida e hicieron gran parte de lo que eres hoy. Cuéntame un poquito de tus padres. Ah, pues es un encanto poder hablar de ellos. Coti Vázquez de Gándara, mi mamá, educadora. Por eso me educó bien, eso digo yo. Y ella fundó muchos jardines de niños, trabajó mucho para que la educación preescolar existiera en Morelos y existiera lo que hoy vemos es gracias a que en esa época las promotoras de la educación preescolar, como Celia Muñoz y Coti Vázquez, mi mamá, lo pudieran lograr. Y hoy vemos que todos los niños van, antes de ir a la escuela primaria, al jardín de niños, que es la primera instancia educativa formal. Los jardines de niños, por eso tienen educadoras, no son maestras, son educadoras. Y la educación es la conformación de la conducta de manera adecuada, conforme a las reglas de la convivencia armónica. Y entonces ahí empiezan a hacerse los buenos ciudadanos y ciudadanas. Y tu padre, un gran abogado también. No, bueno. Un hombre de carácter fuerte. Carácter fuerte y un gran corazón. Un hombre bueno, con una formación intelectual, profesional, del más alto nivel. Don Manuel Gándara, siendo muy joven, fue presidente municipal de Cuernavaca. Y después pudo haber sido gobernador del estado de Morelos, pero pues en esa época yo no había nacido, imagínate. Una época políticamente difícil, caliente, brava. Brava. Y Morelos era un estado, y sigue siendo un estado, con una enorme paz aparente, pero en el que se mueven las fuerzas políticas, hay una dinámica muy grande. Y en la época de don Manuel Gándara, pues para que no fuera el siguiente gobernador, intentaron matarlo. Lo balasearon, y en esa balacera hubo una persona que murió, y seguramente en lugar de mi papá, porque la cosa era contra él. Y le dieron un balazo, que todavía yo le conocí obviamente, las cicatrices de la entrada y la salida de la bala. Y entonces, pues mi abuelita, Dominguita, su mamá, Dominguita Mendieta de Gándara, le dijo, hijo, tú ya la política no. Y pues aparentemente lo convencieron, se alivió, regresó a Morelos. ¿Era muy joven acá entonces? Era muy joven, no había nacido yo, imagínate qué joven era. El asunto es de que regresó a Morelos, y fue siempre un hombre, no solamente excepcionalmente formado en lo intelectual y en lo profesional, sino un hombre con una filosofía de servicio al pueblo muy especial. Entonces él fue varias veces, creo que es la única persona que ha sido cinco veces magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y siempre empeñado en servirle a la gente. Te enseñó, Marinela. Me enseñó. Tuvo esta generosidad maravillosa, siendo tu mujer en aquellos entonces, que se trataba a la mujer de una manera muy diferente, de darte tu primer trabajo y decir, ven para acá. Sí, sí, yo le pedí pues que me apoyara, que me ayudara, y me dijo, sí, vas a ir a trabajar al tribunal como secretaria de Estudio y Cuenta. Yo dije, híjole, me hubiera dado algo más, arribita, algo. No, él sabía lo que hacía y me mandó a aprender. Porque el secretario de Estudio y Cuenta lo que hace son los proyectos de las sentencias que después discuten y firman los magistrados. O sea, que yo ya estaba haciendo el trabajo de un magistrado. Entre comillas, porque lo que hace uno es el proyecto que después el magistrado... Pero te abrió la puerta, ¿no? Pero claro, me abrió la puerta. Pero es el primerísimo nivel. Pero claro. Y entonces, ya estando ahí, claro que aprendí. Y con ese maestro y con la práctica, cuando don Manuel se retiró porque dijo, yo ya no quiero trabajar en esto, lo que quiero es litigar gratis para las personas de escasos recursos. Y lo hizo, mandó a hacer unas cartulinas y las mandó pegar en toda la ciudad con su domicilio de su despacho, sus teléfonos, y decía, se litiga gratis para las personas o se trabaja gratis para las personas de escasos recursos económicos. Y a eso se dedicó el resto de su vida. Y a mí me dejó ya encaminada porque tuve la fortuna y de alguna manera la justicia de ser la primera mujer que ocupara el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Después llegó otra. Que debe haberte costado mucho trabajo también. ¿Cómo fue? ¿Cómo te metes? Te metes, estudias leyes también. En aquel entonces, pues tampoco era muy común, ¿no? Que una jovencita dijera, bueno, voy a estudiar leyes. Y menos en un lugar como era Cuerdavaca, una Cuerdavaca maravillosa, chiquitita, muy cerrada, complicada en ese sentido. Bueno, ni tan chiquitita ni tan cerrada. ¿Qué parece? No creas que hace tantos años, hace muchos, pero no tantos. Ya era ciudad, una ciudad muy dinámica, con mucho movimiento. Y lo que ocurrió en mi caso es que, teniendo yo 14 años de edad, fallece mi mamá. Y eso fue un parámetro en tu vida. Si me permites, vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Regresamos con esta conversación. Y a los 14 años, Marinela, fallece tu mamá. Sí, cuando yo tenía 14, ella ya sabía que algo iba a pasar y me fue preparando aún para cuando ella ya no estuviera. Fíjate. Yo fui una niña estudiosita. Siempre tuve buenos lugares de calificaciones y todo. Tenía yo una familia ordenada, organizada, donde había buen ambiente. Y yo no era tontita, pero sí chambeadora, estudiosa. Y cuando faltó mi mamá, pues en lugar de seguir en la prepa 1 en la mañana, me pasé al turno de la tarde y Celia Muñoz Escobar me dio una plaza de educadora sin haber estudiado la carrera. Nomás tenía primero de prepa. Primero porque se podía. Sí. Y segundo porque otra persona que iba a trabajar en el mismo jardín de niños era la hija de Celia Muñoz. Entonces nos empatamos, nos ayudábamos, trabajábamos juntas y esa fue mi primera experiencia laboral seria y profesional. ¿Pero qué edad tenías? Catorce años. Catorce años. Fui a cumplir quince ya chambeando, ya sin mamá. Pero tenía yo dos hermanos más chicos y había que cuidarlos, había que educarlos, había que hacer un poco la función de la mamá. De la mamá que faltaba. Pero pues yo era una mamá de catorce años, quince años, chamaquita. Pero tuve un papá, un hombre serio, muy profesional, muy a la antigüita porque él era el señor de la casa, el papá. Y yo iba a las juntas de padres de familia de mis hermanos, de la primaria, del jardín de niños. Y fui aprendiendo al orden de una familia en la que había que hacer la comida, lavar la ropa. Yo me hice cargo de todo. Como era una niña, una jovencita, chambeadora, ordenada, no me dio ningún trabajo. Y en mi casa siempre hubo alguien que nos ayudara. Todo bien organizado. Hola, sí. ¿Cómo empiezas a estudiar más? ¿Cómo te metes en el tema de las leyes? ¿Cómo de repente te enamoras también? Porque me decías que tienes dos muy buenas cosas del estado de Guerrero. Sí, sí. Tengo dos cosas sensacionales del estado de Guerrero. Estos huipiles que son de la Costa Chica de Guerrero. Y de esa misma Costa Chica de Guerrero tengo un esposo. Lo mejor que ha producido. 52 años de matrimonio. Qué maravilla. Se me imagina esos 52 años. Tres hijos exitosos. Muy exitosos. Profesionales también. Sí. Y me regreso a donde estábamos cuando yo empecé a trabajar. Y entonces yo en la mañana era educadora y en la tarde estudiaba el segundo de prepa. Después seguí siendo educadora en la mañana y estudié Derecho en las tardes. Y después estudié la Normal Superior y terminé una maestría en Derecho. Luego estudié el doctorado en Derecho en la UNAM. Y claro, estos años fueron haciendo que al mismo tiempo pues me casé con ese guerrero ese maravilloso. Con el que sigues felizmente casada. Con el que sigo después de 52 años casada con el mismo. Porque tengo amigas que tienen 50 años de casadas pero ya llevan 3 o 4. Y yo con el mismo. Pero salió bueno, ¿no? Salió bueno. Bueno, buenérrimo. Estoy muy contenta con mi vida familiar, mi vida matrimonial. Es Uriel Carmona Sánchez, mi cónyuge. Es un hombre serio, trabajador, pero al mismo tiempo alegre, costeño al fin de cuentas. Feliz y hemos tenido y seguimos teniendo porque siempre los tendremos y ellos a nosotros. Tres hijos maravillosos, dos varones y una niña. Y los tres... Y tu niña es extraordinaria. Ah, pero por supuesto que es extraordinaria. Y los varones también. Pero hay un punto aparte con Itzel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que algo debe haber ocurrido porque fíjate, mi papá, abogado. Mi papá murió de 102 años de edad. Así que yo le digo al marido, come bien, cuídate mucho porque yo voy para largo. Soy longeva. Soy longeva, voy para largo. Y lo cuido mucho y él a mí. Pero fíjate, tres hijos. Bueno, mi papá, mi esposo y yo, abogados. Y los tres hijos abogados. Algo debe haber ocurrido. Hay un gen ahí. Hay un gen. Y ellos, igual que nosotros, tuvimos la libertad de estudiar lo que quisiéramos. Es más, yo he estudiado otras cosas. Yo tengo un doctorado en psicología y he escrito un libro sobre psicología jurídica que estoy por publicar porque tiene ya mucho tiempo que lo empecé. Y no he terminado porque como cada día hay cosas nuevas y yo quiero estar perfectamente actualizada. Pero es muy importante que así como los psicólogos estudian todas las reglas de la psicología que se aplica al derecho. Porque la psicología hoy en día es, entre otras maneras de definirla, el estudio de la conducta. Así es. Y resulta que el derecho regula la conducta. Todo que ver, van de la mano. La conducta externa del hombre que convive está regulada por el derecho. Y entonces, si estudiamos lo que el derecho rige, que es la conducta, pues tenemos psicología jurídica. Entonces, aquí en esta universidad, yo tengo la oportunidad de dar clases de psicología jurídica, que es una forma de darles a los abogados esa íntegra formación profesional para que no solo entiendan las reglas, sino la conducta que las reglas determinan. Has tenido una vida exitosa, una vida en la que te has esforzado mucho para que sí sea. Y también has tenido sorpresas. Has tenido la oportunidad de volver a vivir prácticamente. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa. Y después de ella hablaremos del día en que Marinele y su hija se caen de un globo, de un globo volando en el aire en África. Volvemos. La vida da oportunidades. Y, Marinela, me lo habías comentado antes, te vas a un congreso internacional de notarios a África y tomas este tour con tu hija de volar en un globo aerostático. Sí, yo fui la de la idea. Hazme el favor. Íbamos en Chubataya, que es mi amiga desde la primaria, mi hija Itzel y yo. Íbamos a eso, a una reunión de notarios, una reunión internacional del notariado latino. Y, pues, hasta África. Yo dije, bueno, si vamos tan lejos, siquiera vamos conociendo, ¿no? Claro. Y qué mejor que desde el cielo en un globo aerostático. Sí. Ya que estábamos en el hotel, muy buen hotel y tal y tal, yo fui a la administración para ver si podíamos hacer un vuelo en un globo aerostático. Y, pues, inmediatamente lo contraté y en la madrugada del día siguiente allá vamos. Que si sí, que si no, que si el viento. Éramos once personas con los tripulantes que eran dos y nueve pasajeros. El caso es de que siempre sí, subirse a un globo aerostático es la maravilla porque no te subes. Ponen la caja donde van los pasajeros parada y entonces se tiene uno que acomodar. Te sientas, pero a la hora que el globo empieza a elevarse, la caja se endereza y entonces se tiene uno que acomodar. Sí, te subes, pero quedas acostada y ya después arriba porque toda la canasta es de madera ligera, pero todo lo demás es tela. Los asientos y los entrepaños entre una y otra. Para que no pese. Para que no pese. El caso es de que felices de la vida, qué emoción. Yo jamás me había subido un globo, el asunto es de que padrísimo, porque en África desde el globo veíamos en el serengeti, veíamos los elefantitos, mira. Y hasta yo dije, mira qué bonito, los leoncitos allá abajo, chiquititos. Hasta que. Ni encebras, ni nosotros los molestamos, ni ellos nos comen porque estamos tan arriba. Hasta que en una de esas, yo tengo la teoría de que debe haber sido con una cámara fotográfica de esas grandes pesadas, que me debe haber pegado, porque fíjate que yo acabé como si me hubieran rapado. Se cae el globo. Ese golpe hizo que yo perdiera el conocimiento, que me desmayara. Y lo que te voy a contar enseguida, no me acuerdo, me lo contaron. Te lo han referido porque estabas desmayando. Y mi amiga, porque yo creo, dice Itzel que del temor me desmayé, yo creo que no, porque el temor no te deja. Más bien del golpe de la cámara. Yo pienso que sí. Pero el asunto es de que, esto fue de lo último de lo que me acuerdo, pero lo que siguió fue que el globo cayó. Se cae. Y cayó. Con los nueve pasajeros y los dos tripulantes. Y los dos tripulantes. Y yo inconsciente, pues dice mi hija Itzel, que es la que me platica todo, que inmediatamente que llegaron, llegamos al suelo, a lo firme, ella dijo, mi mamá, ella y mi amiga, sí se dieron cuenta desde luego de la caída, entonces se detuvieron y no fueron botadas como las demás personas. Entonces se salieron de la canastilla como pudieron. Bueno, Itzel me fue a buscar a mí, obviamente, pero al ir a buscarme, ahora me cuenta que debe haber sido como 30 metros alrededor de cómo quedamos las personas que veníamos en el globo, incluyendo los tripulantes, que eran dos. El caso es de que dice Itzel que ella fue la que descubrió a dos personas que murieron por el golpe, seguramente. Y otra señora que estaba como recargada en un tronco y que decía, ayúdame, todo en inglés, porque en ese lugar, pues todos hablan inglés como tienen clientela de todo el mundo. Entonces todo en inglés. Y fue Itzel a ver y dice que no pudo hacer gran cosa, no pudo hacer nada, porque la señora estaba recargada en un tronco, pero con ramas clavadas dentro de su espalda. Entonces, después de haber descubierto todo eso y de ver esas cosas, encontró a su mamá, o sea, a mí. ¿A ti? Bocabajo, que no tenía yo realmente cara, toda la cara desfigurada. Y, pues imagínate, es la pena. Un teléfono maravilloso también que habían contratado, que nunca pensaron que iba a funcionar en la mitad del serengeti. Yo sí pensé que iba a funcionar, pero no así, no que hubiera sido esa necesidad de que funcionara, sino que encontraron la bolsa donde Tenchu, mi amiga, había guardado el teléfono. Encontraron el teléfono, sirvió el teléfono, funcionó, y además le contestaron la llamada telefónica aquí en Cuernavaca. Y avisaron a la agencia de viajes. Y le avisaron inmediatamente a Viajes Temisco, con Emire Vargas, que yo se los recomiendo cuando quieran bajar, viajar. Nada más no englobo aerostático, por favor. Sí, no, no englobo aerostático. No, les puedo decir que es muy padre, pero mejor no. El asunto es de que Emire Vargas se movilizó de tal manera que fue la única forma en que pudo pedir auxilio. Porque nosotros estábamos en medio de la nada. ¿Cómo íbamos a saber dónde estábamos? Si los mismos tripulantes del globo no sabían. Incluso cuentan que empezaban a acercarse las hienas, los leones y todo lo que había de la zona. A las ocho horas, a las ocho horas de que pudo Itzel tener esa comunicación, empezó a llegar la ayuda. En esas ocho horas, Itzel cuidando a su mamá, que no se le fuera a morir, porque pues a punto es tu bebé, viendo que ya ocho horas después de la mañanita, los mismos tripulantes, uno de ellos, Itzel, tuvo que recogerle la, ponerle, apretarle la bata que traía su uniforme, porque tuvo estallamiento de vísceras. Entonces estaba ya con el tiempo así, obviamente, peligrando. Y el otro, no tan mal, pero también herido. El asunto es de que cuando llegaron por nosotros ocho horas después, fue porque Emire estuvo llamando. Y gracias a ese teléfono que funcionó. Y que funcionó el teléfono. Ese es el teléfono celular que tenían. Sí, el caso es de que fueron por nosotros y un avioncito, que dice Itzel, que lo vieron y se fue el avión. Pues sí, lógico, ¿dónde iba a aterrizar? Si estábamos en medio de la selva, que no era la selva de hojas verdes, como vemos en las películas de Tarzán, sino eran árboles grandotes, pero el suelo, la tierra, color de tierra. No era pastito verde ni nada, tierra. El caso es de que unas horas después, llegaron en helicóptero y ya nos pudieron recoger y nos llevaron a otro lugar donde había un avión médico. Yo no me sé, las instituciones, Itzel lo sabe, de que esta es una institución internacional que hacen salvamento de este tipo de asuntos. Y en ese avión nos llevaron, estábamos en medio de la nada y nos llevaron al hospital más grande de África, en Nairobi. Y te salvaron la vida. Y ahí me salvaron la vida. Esta, tú volverías, has tenido el chance de casi irte y recuperar, ¿no?, la esperanza de vida. ¿Volverías a vivir igual tu vida? Sí, sí. Es más, la he vuelto a vivir, no igual, pero a todo dar bien, sí. Acabo de regresar hace ocho días de un segundo viaje, igual de largo, no con accidente, no con este tipo de cosas, pero ya nos fuimos las mismas tres, Tenchu, Itzel y yo, nos fuimos al otro lado del mundo. Nosotros estamos aquí y fuimos acá. Fuimos a Japón, a Tailandia, a la India y a China. Esos cuatro países y regresamos bien, sin accidente, sin dinero, porque es un gastadero. Hay casos que lo que tenemos es, tenemos Marinela Gándara, una mujer extraordinaria, fuerte, participativa, una mujer que hace cosas y te tenemos para rato, Marinela. Y eso me da mucho gusto. Yo te agradezco muchísimo que hayas tenido con nosotros esta conversación. Ay, ha sido una alegría y te agradezco tanto, porque sí, soy una mujer, sobre todo, chambiadora y que le doy ánimos a las mujeres morelenses porque tenemos que ser muy fregonas, que quiere decir trabajadoras, inteligentes, creativas y saber compartir con los varones que son la otra mitad de la dinámica bonita del mundo. Afortunadamente. Muchísimas gracias, Marinela. Al contrario, gracias a ti. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!